Amigos, ¿cómo amanecieron? Muy buenos días todavía en este domingo. Les saludamos desde este escenario mundialista, el Estadio Nemesio 10, la casa de los Diablos Rojos del Toluca que hoy reciben al conjunto de la Franja del Puebla. Terreno de juego echando a andar el cronómetro para que yo les diga, a rodar el balón es tiempo de fútbol. Se las arregla solo para desbordar, es un tipo que, uff, que entrada. Uy, fuerte aquí sobre Torres Nilo, con los zapatos por delante mi querido Nacho Alba, le dieron fuerte al pecho, pero creo que todo va a quedar solamente en la marcación de la falta, Nacho. Sí, porque se levanta de inmediato, sí sonó, sonó durísimo aquí a nivel de cancha, ¿con quién va a atacar? Si no se proyectan los interiores y los laterales volantes se quedan amarrados, ahí será importante lo del dedos. Sí, ellos cumplen con la función de la recuperación y se acabó, falta ese enlace al frente. Aquí va a venir el disparo por parte de Aristegueta, García que mete las manos contra remate. Y aquí, señores, a los 10 minutos de la primera mitad, llega el gran aviso por parte del Puebla de que quieren llevarse los puntos de territorio mexiquense. Efectivo, Luis García y en el fondo para mandar el balón a un costado, en esto que fue un verdadero cañonazo que termina sacando Aristegueta. Qué buena doble atajada. Y que queden instalados en la mente como aquellos Ruiz Esparza, aquellos Larios, cuando viene este toque, Kevin Castañeda con el tiro. ¡Gol! 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 ¡Gol del Toluca! ¡AT&T! ¡El gol que cambia el juego! ¡Qué manera de meterle el zapato derecho por parte de Kevin Castañeda! Ahí pegado al palo para lo que fue el intento, el esfuerzo del arquero rival Antoni Silva de hacer contacto con el balón y simplemente no llegó. Fuerza combinada con gran colocación dan como resultado este gol que es por la nutrición. Gol que beneficia a 50 niños de 0 a 5 años con paquetes de nutrición y desarrollo. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDE. Este servicio largo. Corto ahí la jugada que trata de hacer Maxi Araujo. Después el balón con Salas. Otra vez al frente, no hay fuera de lugar. Aquí el intento del remate todavía. La posibilidad, se pide una mano. Ahí le está diciendo Aristegueta al árbitro Hernández. Seguramente Lalo Galván en el camión del bar comienzan a mover las maquinitas para hacer la revisión silenciosa. Si es que hay algo, le terminarán diciendo al central en un momento más. Mientras tanto, el Puebla sigue con este centro que prácticamente de espaldas alcanza a rechazar. Huerta, Mancuello dando las indicaciones. Prefieren venir con esta jugada armada de pizarrón. Es que iban a buscar a Aristegueta. Aquí está el disparo que en el fondo controla ya rápidamente García en una vuelta. Parecía que venía el centro. Otra grande también por parte del dedos dejando con Leo Fernández. La dejan con Ia González. Ia por arriba, sale Silva. Alcanza a tapar todavía el tiro. Centro, el balón que en el fondo logra desviar George Corral para el tiro de esquina. Parecía que esta podía terminar mucho mejor, mucho mejor en el ataque del conjunto del Tolicaz. Buena reacción por parte de Silva el arquero. Sí, como diría mi compadre San Osvaldo desde la fe. Despejando ya el fondo por parte del Puebla. El trazo adelantado. Leo con esa calidad que tiene. Logra controlar con la zurda manta por abajo. Buscan aquí el disparo. Silva otra vez el contra remate. Gol. Gol. Gol de los Diablos. At&T, el gol que cambia el juego. Ha llegado Valver Huerta, el central chileno. Para aprovechar ese balón que quedó a la deriva y mandarlo al fondo. La gente del Puebla está por ahí platicando con el árbitro, pero creo que no hay nada. Dos a cero el marcador hasta el momento. Estamos a minutos de que termine esta primera mitad y por supuesto... En otros partidos, también una enorme actitud en el campo. Bueno, y comparada con el partido pasado, de manera total. Gracias, Uriel. Gracias a todos ustedes que están en esta transmisión a través del hashtag... Tu clausura 20-22. Mira nada más. Aquí está este centro. Balón dentro del área. El remate. Gol. Gol del Puebla. Gol. 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 Y este gol reaviva, reactiva, reanima a los muchachos del Arcamo. Le quedó un poquito larga ahí a Mancuello. Por eso no pudo llegar de frente. Puede ser. Está en el remate de cabeza el Memote. Le queda en el remate y ahora se viene la contra. Allá va el Toluca. Atacan dos, atacan tres, defienden dos. Buscan con Kevin Castañeda. Puede sacar el servicio atrás. ¿Quién arremate? El tercero. El tercero sale. Leo. Leo saca el remate. Anthony Silva. El arquero, el paraguayo, se queda con esta pelota. Vaya contragolpe. Atacan tres, defienden dos. Y Leo. Leo estuvo cerca del tercero. Palón que ya lo tocan allá para donde Leo. Extiende para el control del dedo. López que levanta la cara. Viene con el servicio. El remate. Antes el rechace defensivo le queda para Kevin. El disparo, el arquero. Aparece Anthony Silva. Otra vez. Y si no es por el paraguayo, esto. Esto quizá, cuidado, otra vez Anthony Silva. A ver si este tridente puede lograr el empate. Allá viene el memote. En el rebote le queda para Araujo. Dentro del área, la cucharea de tres dedos. Quien al segundo poste. El recente o la pelota. Se va por encima. Aparecía ya llegando allá Ferraréis. El arquero que no estaba llegando a la posición clara para poder defender. Esta la vemos nuevamente aquí en la repetición. El rechace de Jaret le queda para Araujo. Para mi hermano José Luis Tellez, esta semana perdimos a su padre. Y desde aquí para él un fuerte abrazo. Y ahora vengo porque viene esta. El disparo. No puede llegar el Colorado. Ganó Barragán. Perdió la pelota. La defensa de los Diablos. Se puso de frente. Allá el Colorado. Y se guieta. Y le quedó un poquitito larga esa pelota. Pero sigue intentando el Puebla. La van a pelear. El cerrucho Baeza. Ahora para Canelo. Ya había desaparecido el ataque del Puebla. Enojada o esté provocando este tipo de reclamaciones. Eso sí, Nacho. No, absolutamente nada. Nacho está metido y sus auxiliares en el partido. Jordan Sierra. El disparo. El balón que se va hacia un costado. Porque este hombre sí. Anthony Silva los tiene otra vez con vida. El arquero paraguayo. La manda hacia el tiro de esquina. El fogonazo ahí de Jordan Sierra. Y otra vez. Otra vez Anthony Silva. Sí, fantástico lo de Canelo jugando como poste. Le deja la pelota muertita a Sierra. Que toca y va al espacio. Y queda de frente a la portería. Exacto. Lo cuestionamos en la primera, ¿no? Después. No, después ha tenido tres fundamentales para la franja. Y hoy Jordan Sierra también me parece dando un gran partido. Jugando más adelantado. Más cerca del área rival. Atacan tres. Defienden tres. Cuidado con esta. Allá va a toda velocidad. Puede ser Araujo que se quita el primero. Falta. Falta. Sí, dice el árbitro. Y aquí tarjeta amarilla para Jordan Sierra. Bajó. Bajó ahí a Araujo en los linderos del área. Y esta es la tarjeta amarilla para el ecuatoriano. Por esta infracción. Les estaban agarrando mal parados a la defensa. Escarnata. Y aquí estira la pierna. Y por supuesto hay falta sobre el poblano. Pero finalmente gana una pelota parada. Y el que sea lista para pegarle esta pelota es Federico Bancuello. Y le sale. Allá viene el servicio de Bancuello. El remate de cabeza. La pelota que llega de un bote al arquero. Se queda con ella Luis Manuel García. No pudo ser un remate. O no. Que dice el árbitro que no. Que se acabó el partido. Y que el Toluca rompe la racha de tres derrotas consecutivas en casa. Le gana al Puebla. A la franja. Dos por uno aquí en la cancha del Demesio 10. El Puebla lo pierde. Tres sin ganar ya para la franja. ¡Adiós! ¡Adiós!